Hola patitas lovers, ¿quién dijo que la fórmula restaurante más mascota debería ser igual a desastre? Desde los últimos años se ha estado viendo un incremento de los comercios que son amigos de las mascotas, modalidad conocida mundialmente como pet friendly. Yo soy Manchas y antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Los espacios pet friendly son aquellos con la oportunidad de que perros y gatos puedan permanecer bajo ciertas normas de comportamiento y sanidad, sobre todo en los lugares que se especializan en la venta de comida o productos alimenticios. Pero este caso va mucho más allá de ser amigos eventuales de algunas mascotas, ya que el rescate de un gatito callejero cambió el curso de este restaurante por completo. En el restaurante Dennis en Oregon no solamente se encargan de servir comida, sino también están especializados en dedicarle todo su amor y ternura a un ser bastante especial. El gato Den llegó al local hace 10 años pidiendo un poco de comida y la trabajadora Laura Leder decidió darle algunas obras sin siquiera imaginarse lo que vendría luego. Den, quien se llamó así por el nombre del local, cada vez regresaba más para que Laura le diera más comida, ya que evidentemente no tenía un hogar. Ella consideró que era necesario hacerle un espacio propio al menino para que pudiera descansar. Al principio era complicada la estancia de Den en el lugar, puesto que el jefe de los trabajadores no estaba de acuerdo con que estuviese tan cerca, pero al darse cuenta que era un gatito sumamente cariñoso y bien portado, accedió a que se quedara. Además, notó que los clientes estaban encantados con la presencia de un pequeño gatito en el restaurante. Era algo totalmente diferente y Den generaba más ternura que molestias entre los visitantes. Ahora suscríbete a nuestro canal y deja un like en este video si te parece tierna esta historia. Laura Leder comentó que él está perfectamente adaptado al lugar, ya que el restaurante lo adoptó. Los clientes le construyeron una casa, se le traen nuevas mantas con regularidad, alguien le trae su propia lámpara de calefacción personal en el invierno, todas sus necesidades se satisfacen, se le cuida mucho, se revisa regularmente por un veterinario y él está constantemente supervisado. Al día de hoy, son 10 años en los que Den es parte de la familia de Dennis, tiempo en el que han pasado por el restaurante un gran número de trabajadores que crearon un fuerte lazo de amistad con él. Igualmente, los comensales, antes de sentarse a disfrutar de su comida, no pueden evitar jugar con el peludo o acariciarlo. Den se resiste cuando alguien trata de llevarlo a algún lugar, realmente disfruta de su espacio y de ser cuidado por los trabajadores del restaurante. Quizás donde vive Den no es una gran casa con un jardín, pero es el espacio que muchas personas le prepararon con amor y que ahora es su hogar luego de estar vagando por las calles. ¿Te gustó esta bella historia de rescate? Cuéntanos en la sección de comentarios. Antes de irte, en todas nuestras redes sociales, te animamos a que compartas este video con todos tus amigos, capaz organizan un viaje hasta Oregon para visitar a Den. Pero eso sí, no olvides mandarnos fotografías, además de suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito. ¡Hasta la próxima!